Y hola que tal amigos, como están? Espero que estén bastante bien chicos, el día de hoy les traigo un nuevo video para el canal, este es un servidor que tiene muchísimas cosas, entre ellas tiene básicamente facciones, survival y muchas cosas que vamos a ir viendo poco a poquito, ok? Antes de esto, si te estás preguntando que fueron esos números que salieron en el, bueno en la pantalla, básicamente déjame comentarte que estoy sorteando una cuenta de minecraft premium, por si te interesa te voy a dejar aquí el video arriba Una vez dicho esto, vamos a ponernos en primera persona, vamos a quitarnos esto y vamos a ir viendo las modalidades que tiene, ok chicos? Bueno, básicamente las modalidades que tiene es, tiene un coliseo, tiene una arena, tiene un PvP Skywars, tiene Skyblock, tiene minas, tiene survival extremo, tiene factions, tiene tienda, tiene una tienda de ositos, tiene un barrio chino y tiene unos plots, ok? Básicamente también quiero comentar que este servidor, este, tiene muchísimos eventos, entonces, básicamente, pues se la pueden pasar muy bien aquí Vamos a ir a factions chicos, básicamente, voy a decirte, ah, debo dejar de decir, básicamente, ok? Bueno, aquí tenemos las reglas para crear una, vamos a poner, barra, f, create y tu nombre, ok? Y bueno, para que alguien te invite, pues aquí están todos los comandos, creo que está bastante, bastante sencillo chicos A lo mejor aquí hago la serie con suscriptores, eh, no lo sé, lo voy a ver, lo voy a pensar Porque aquí todo está protegido y está bastante, bastante, bastante cool, ok? Entonces voy a poner de acuerdo con los administradores, a ver qué tal se nos da, ok? Vamos a hacer un warp chicos, eh, hacia, a ver, warp, hacia el lobby, creo que era warp lobby chicos, vamos rapidísimo Eh, o lobby, no me acuerdo cómo era, a ver, ahorita preguntamos si no, si no nos sale, vamos a poner lobby También, bueno, agradecerle a los, a los admins que me dieron, ahorita, previso de volar A ver, vamos a poner cómo voy al lobby Efecto A ver, vamos a ver cómo vamos al lobby Bueno, puse SL, ok? En this warp hoop, ok, warp hoop, ok, muy bien Warp Bueno, disculpa chicos, no, no tenía planeado esto Y bueno, estamos aquí de vuelta, ignoren la ridiculez que acabamos de hacer Y bueno, básicamente, vamos a ir ahora a, a dónde fuimos, a plots o a factions No me acuerdo de dónde fuimos, creo que a factions, ¿no? Bueno, vamos a ir a plots Y aquí vamos a encontrarnos, eh, dejen nada más que cargue poquito Para buscar un plot con P auto, para tenerlo P claim, ok? Básicamente estos son las, como las facciones, ahora sí, bien como quien dice Y aquí tú las puedes tener Entonces chicos, este va a ser hasta aquí el video, pues algo cortito, algo rápido Pero a veces a lo que vienen Y pues la IP ya se las debo de estar poniendo aquí en, en la, básicamente en la pantalla Y pues nada, una vez dicho esto, muchas gracias por ver, se me cuidan Y pues nada, un besazo, se me cuidan y hasta la próxima Vean que hermoso se ve el Minecraft